El Procurador General del Estado sostiene que la Carta Magna no limita la cantidad de reformas constitucionales que puede haber en un mismo periodo constitucional, esto con respecto a la repostulación del presidente Morales. El Procurador General del Estado Héctor Arce en su paso por Cochabamba dio a conocer su criterio sobre la repostulación del presidente Evo Morales. Nosotros hemos sostenido que nuestra Constitución Democrática no limita la cantidad de reformas constitucionales que puedan haber en un mismo periodo constitucional, ni tampoco limita el contenido de estas reformas constitucionales. Y esa es una situación que está ampliamente demostrada no solamente en países como el nuestro, sino en todos los países que tienen constituciones democráticas como la que tiene Bolivia. De igual manera, la autoridad pidió que así como él respeta las opiniones de los analistas, se respete su opinión sobre este tema. Les informó Inés Antezana y Edson Rodríguez para Viejala Televisión.